¡Suscríbete al canal! En el último partido os acordáis que elegí mal la respuesta a Cruz Holliday y luego amenacé al general manager todo para ser titular. Conseguí por fin una A de valoración, una A negativa, pero una A de valoración en el partido contra los Mavericks. Hoy vamos a jugar contra los San Antonio Spurs, a los que deberíamos ganar para seguir escalando en nuestra división. Estamos en la mierda en nuestra división. Estamos bien en la conferencia oeste y muy bien en el global de la NBA. Pero estamos muy mal en nuestra división. Bueno, es el episodio número 29. Si no me he descontado del canijo, pues no sé si al final vamos a hacer 160, pero bueno, llevamos unos cuantos. En fin, mi objetivo principal es que el equipo gane. Bueno, no, no, es mentira. Mi objetivo principal es que el carijo sea titular y el segundo es que el equipo gane. Me gustaría cuando yo fuera titular, en el momento de ser titular justo, pedir el traspaso. Mira, mira, este, este, este cabrón me va a hacer un hijo. No, el Caju y Leonard, no. No, el Tony Parker. Mira, mira, mira. He cambiado el baile. Mira, mira, mira cómo baila, mira cómo baila, mira cómo baila. No es que sea muy bonito, pero es que costaba solo 50 monedas. He cambiado el baile porque el otro, el del baile de la dislocación, a vosotros no os gustaba. Algunos de vosotros me habéis dicho que habéis tenido pesadillas, que lo pasáis mal, que tenéis que adelantar el vídeo para no verlo. Y digo, pues lo voy a cambiar. Me he gastado 50 monedas en cambiar el baile de la dislocación. Exacto. Parker, Ginobili, Leonard, Duncan y Dio. La vaca Dio. Y Holiday, Gordon, Evans, Anderson y Stiemsma, como siempre. Le quedaba a Anthony Davis, si os acordáis, entre dos y cuatro semanas. Esperemos que sean más dos que cuatro. Pero bueno, a ver, Tony Parker. Tony Parker nos va a hacer un hijo. Es que lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Bueno, a ver si ganamos en los Spurs. Ojalá, ojalá. Estaría muy bien porque ya nos toca Patrick Mills, el australiano. Bueno, pues perdemos solo de cuatro. Para ser la debacle de los titulares. ¡No! Vamos, Morrow. Ahora sí que tira. Me da una rabia que tiren cuando están solos. Solo, si no se la paso yo. De verdad, ¿eh? Bueno, normal. Como hay poca química de equipo y me odian todos, pues también es normal. Es que me odian, pobrecitos, ¿eh? Es que yo no debería contestar tan mal. No debería ser un engreído. Cuando eres un engreído, las cosas te van mal en la vida. Pero bueno, como esa es la gracia del canijo, pues ya está. No, 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 no. La defensa no existió porque estaba intentando ir a robar una cana... No quería dar ese pase, lo quería dar al otro lado. Estaba intentando robar un pase al que no podía llegar y por eso. Muy bien, muy bien, Rock. Muy bien, Rock. Muy bien. Has empezado muy bien, ¿eh? Partidazo, ¿eh? Mereces ser titular. Madre mía. Vamos. ¡Hala! Otro triple. Muy bien. Muy bien. Perdemos de 8. 6 puntos seguidos desde que estoy yo. Muy bien. Bien, Miller, vamos. Devuélvemela, va. Vamos a hacer algo positivo. Este salta cada vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy, oy, 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 oy! Quería hacer una bomba y se ha vuelto loquísimo el canijo. Canijo, tranquilo, tío. Ahí estamos. Bueno, vale, vale. Venga, ya estoy en C. Madre mía. Se ha vuelto... Se ha vuelto... ¿Lo habéis visto? Se ha vuelto loquísimo, ¿eh? O sea, yo quería hacer una bomba y de repente se levanta para hacer un mate a dos manos. Madre mía. Bueno. Ahí está. Buena defensa. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya perdemos de 9. La cosa está mal. Vamos a intentar hacer una canasta aquí en el... con Wi-Fi. No, con... con Tomás, no. Con Wi-Fi. Bueno, también puedo hacer un mate. ¡Uh! Ahora sí, Vines. Ahora sí, Vines. Ahora... Mira, mira, repetición. ¡Slam cam! Mira, 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 mira. ¡Uh! Ahí he atravesado el aro con la mano. Con un truco digno de Houdini. Pues bueno, Vines antes me ha parado con una falta y ahora no has podido ni así. Siete. Ojo que este se casca el triple. Ojo que este se casca el triple. ¡Toma tapón! ¡Toma tapón! ¡Vamos allá! Bien, 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 canijo. Bien, mira, mira como estoy peleándome con mis compañeros. En fin. Bueno. No está mal. Podría ser peor. Vaya mate, ¿no? Me he pegado. ¡Qué guapo! Bueno. Venga. Ganamos. Eh, perdemos de 7. Segundo cuarto. No creo que vuelvas a hacer un mal tiro. Vale, lo intentaré. A ver si llego ya a C positivo. Bien. Buen pase. Henderson, dame. Bien. Bien. Mola porque esto, si lo haces a menudo que yo... Normalmente... Madre mía. Lo hago menos de lo que debería. Si lo haces a menudo, es un buen pase que en este juego, en el 2K14, mucho más que los anteriores, te da un montón por buen pase. Y a veces buen pase es pasárselo a uno en el perímetro sin ningún riesgo. Nando de Coló, jugó en Valencia también, en la Liga Endesa. Con lo cual, ese pase habría que darlo porque son... Digamos, es valoración de compañero gratis, como quien dice. Sin ningún riesgo. En fin. En fin. No defiendas, Rock. No defiendas. Pásame, Henderson. Bien, bien, Henderson. Bien. Eres un buen colega. Vale. Hostia, Mills. ¡Uh! Mills defiende bien, eh. Oye, Mills. Me gustas. Me caes bien. Vamos a hacer una cosa. Yo te dejo tirar triples y tú me dejas pasar cada vez, ¿vale? Madre mía, qué mal defiende Mills. Es que es la risa. Bueno, pues como Henderson. Como Anderson, perdón. Venga, estamos a 5. Yo llevo 5 puntos. Vamos, Mills. Déjame pasar otra vez. Que me gusta mucho cómo lo haces. ¿No? Vale. Venga, Wi-Fi. Ven, ven. No. Anderson, no. Wi-Fi. Wi-Fi mola mucho más. ¿No? ¿No? Ahora se ha picado. Ahora se ha picado. Ahora se ha picado. Ahora sí. Venga, Wi-Fi. 4, 3... ¡No! ¡Ah! Mierda, mierda, mierda. Era una buena jugada, eh. Pero... ¡Ah! Mala transición defensiva. Balón perdido. Bueno, me han quitado un montón y me sientan. Vale, pues muy bien. Tomar por culo. ¡Ay! Venga, otra vez contra Mills. Si no me equivoco. Vamos, Morrow. Bien, 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 bien. Estamos a 8. Se ha pulido todo el segundo cuarto casi, ¿no? Bueno. Espero jugar en la segunda parte. Ejercita. Voy a ejercitar, no te preocupes. Voy a ejercitar, no te preocupes. No. Aguántale, 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 aguántale. Rebote. Bien. No. Morrow, Morrow, Morrow. 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 ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pero pásamela antes, hombre. Hostia. ¡Ah! Esta incapacidad que tienen para pasar el balón al base. Después de coger un rebote defensivo. Me saca de quicio. O sea, out of quicio. ¿Cuándo vas a hacer out of quicio? No lo sé. Déjame. A ver. 8 minutos. 7. 6. O sea, segundos. ¡Vamos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, mal, mal, mal. Estamos a 10. Es un buen tiro, ¿no? Por eso creo que aún puedo hacer el objetivo. Objetivo dinámico. Venga, Leonard. Por eso, Holiday. Holiday se ve que lo ha hecho bien hoy. Bueno. No te flipes, ¿eh? Yo debo hacerlo mucho mejor si quiero seguir aspirando a ser titular. Venga, me sientan otra vez. Ahora contra Tony Parker. Dos minutitos más y... ¡Oh! Sorpresa. Allá perdemos de 15. Necesito que cuides las posesiones. No pierdas más valores este cuarto. Y me han quitado algo. Me han quitado un objetivo dinámico de algo. Que no sé lo que era. De verdad, ¿eh? Y también me da una rabia esto. Que cuando... O sea, que cuando yo estoy... Que cuando yo estoy en pista... Perdamos... Pues mira, por lo menos es mi culpa y ya está. Pero que perdamos cuando yo no estoy en pista me da una rabia. Seis en el reloj de posesión. A ver, Leona. Rebote. Y falta... Venga, hombre, va. Stiemsma, venga. Ponte las pilas, coño. Y además siempre nos pasa, os habéis dado cuenta, al inicio del tercer cuarto. En el inicio del tercer cuarto es cuando nos... Cuando peor... O sea, cuando peor va. Que antes yo salía a jugar y ahora me sientan. Parker. A ver, Parker. Ojo con Parker, que este ya defiende un poco mejor que Mills. A ver, ¿quieres hacerme el bloqueo? No, pues no me lo hagas. Pero... ¡Uuuh! Otro mate. Está muy lejos de ser el más alto, pero ahí lo llevas. Madre mía, Duncan. 17, ¿eh? A ver, un momento. Vale, perdonad. Ya os expliqué el otro día que de vez en cuando me pongo para que no hiberne el PC. Que dices... ¡Ah! ¡No! Bueno, bien, 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 bien. Ven, que me decís, pues pon en los ajustes que no se... ¡Ah! Déjame. No tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Vamos. ¡No! No, 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 no. ¿Rebote? Madre mía. Es que nos las están metiendo todas. Manos y nobile, está on fire. Es que claro, mano es mucho mano. Venga, buen pase. ¿No? ¿No? Venga, pues devuélvemela. Vamos. Bloqueo de Anderson. Cubierto por Parker. Bien. Bien, canijo, bien. Provocar falta, bien. Especialista en pick and roll. Lo de especialista en pick and roll está muy bien, ¿eh? Y no estaba, creo, 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 en los otros juegos. O por lo menos si estaba no te daba tanta ventaja como este. Que yo he visto que te da mucha ventaja. Bueno, me negativo ya. Tengo ocho minutos si los juego todo enteros para remontar el partido o no, porque por bien que lo hagamos. ¡Oh, qué lástima, coño! Y como siempre, pasamos de estar a punto de robar el balón a que nos metan un triple. El Lennar, este tío, ¿pero quién es este tío? Es que no me suena de nada y nos está haciendo un hijo y además ha salido como uno de los buenos del equipo. ¡Ah, el rebote! Ladrón. No creo si... No sé... Creo que ya me han quitado antes el... El objetivo de no hacerle un mal tiro, pero yo creo que este era mal tiro. Pero bueno. A ver, Dio... Vamos, Dio. Dio está gordísimo. En la realidad, no sé, en el juego. ¡Joder! Con Team Duncan, hijo. Ya sé que eres una leyenda, pero afloja un poco, ¿no? 14 puntos. Lleva la criatura. Buen pase, ¿no? No. Madre mía, Evans. De verdad, ¿eh? Vamos. Yo, al final, yo me lo guiso. Yo me lo como. Porque es que si no... Me gusta. Me gusta mucho porque resulta más fácil en este juego, comparado con los anteriores, entrar con un jugador bajito y hacer buenas bandejas y buenas entradas y todo. Y eso, la verdad, es que lo celebro porque antes era imposible. Antes o tirabas triple en el 12 y en el 13. ¡No! ¡No! O tirabas triples o no había opción. Venga, otro triple. Madre mía, es que nos están fundiendo de 21, ¿eh? No sé cuántos triples llevan. Bien, 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 buena asistencia. Tengo que mirar lo del pase flash. Ese pase así es más espectacular. Yo creo que voy a perder más balones. Pero lo que me interesa de ese pase es un pase que se hace con el stick. Con un stick. No sé si es con el derecho porque ahora lo he intentado y no ha funcionado. Lo que me interesa es que es más rápido de hacer que el pase con el botón. Que muchas veces, muchas veces el pase... ¡Toma tapón! Y violación. Ahí está. Lecho, techo de color. Tú y tu nariz. Te echo un tapón y te echo una violación. Bueno, pues nada, ya estoy en B. Vale, me ponen a Mills delante. Y quedan pocos segundos, si no me equivoco. Nueve segundos. Venga, vamos a ver. Ah, mira, si está Hru. Hola, Hru. Hola, Hru, cariño. ¿Qué tal? Venga, un bloqueo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, Mills, métela. ¡No! Métela, tú. ¡Me cago en...! ¡Oh! Mira, Hru, qué indolencia. ¿Cómo pasa de mí? ¡Oh, qué rabia de verdad, eh! Bueno, va, a ver si puedo jugar el último cuarto. La última. La remontada será difícil, ya te lo digo. Assist of the game, Boris Dio. Vete por ahí. Venga, Celi, va, que estás naranja en defensa. Dos asistencias, dos tapones. Y no sé si llevo un robo hoy. Creo que llevo uno solo. Rebote. Está la falla, hombre, claro. Vamos, Hru, Hru, Hru. Hru, ya sé que no sé... Ahí estamos, Hru. Qué majo eres. Mira, pues yo te la devuelvo, va. Y si me la vuelves a pasar... ¡Ahí estamos! Bien, 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 Hru. Qué bien nos llevamos, ¿ves? Una cosa es como nos llevemos fuera de la pista, donde te partiría la puta cara que tienes. Perdón. Y otra como nos llevamos dentro, en el que somos muy amiguetes. ¿Verdad que sí? Vea, vamos, vamos. Muy bien, canijo, ¿eh? 12 puntos. Dos asistencias solo hoy. Pero porque... Bueno, porque estoy chupando. Anota cinco tiros de mes en un partido. Muy bien. ¡Ay, casi! No, 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 que estás solo. No. Venga, robo. Bien, Stimsma. Stimsma roba más balones que yo, ya te lo digo, ¿eh? Vamos, Morrow. Vamos. Bien, buena, 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 buena. Oye, oye, pues, a ver, no vamos a remontar, como siempre, no vamos a remontar, pero por lo menos estamos jugando bien. Estamos teniendo ahí opciones. Tony Parker no me ha hecho, creo, ningún punto. Creo. Y que dure. Devuélvela, devuélvela, Duncan. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Holiday, va, 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 para que veas, para que veas que soy buena persona. Y porque me suma más así. Y porque me habían pillado en defensa y no llegaba al mate. Es muy triste, ¿no? También cuando te enfrentas con alguien y luego te sabe mal y luego te sabe mal y le vas como tratando mejor, ¿sabes? Para que le vuelvas a caer bien. Es un poco triste. Pero bueno, es el canijo, es lo que hay. Hay que pensar en el equipo, hay que ir partido a partido, no hay rival pequeño. Anota o asiste varias veces seguidas para alejarlos en el marcador. Bueno, supongo que quiere decir acercarnos en el marcador. Eh, vale, pues asiste o anota, ¿no? Vale, pues venga, vamos a asistir primero. ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Asistencia, bien. Bien, bien. A ver, y ahora si anoto una. Es que no sé, claro, pone varias veces. No sé cuántas son varias veces. Vamos a verlo. Vamos, rebote. No, pues nada, la racha se acabó. La racha se acabó porque Tim Duncan lleva 18 puntos el angelito. Vamos. A ver, le hago un rompe tobillos aquí a este. No. Vale. Vamos arriba. No, no me la devuelvas. No, pásale a... Claro, ese pase el que quería hacer yo. Bueno, es igual, bien. Pase para asistir. No voy a llegar a la A. No vamos a remontar el partido, creo. Pero por lo menos nos vamos a ir con buen sabor de boca siempre. Ahora hablando en serio. Ya no con las bromas de... Buena defensa. Ya no con las bromas de la historia y del canijo y tal. Es que si el canijo fuera titular, iríamos tan mejor, pero tan mejor, que es absurdo que no lo sea. Vemos. Va, 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 va. Vamos a crear ahí una ventaja. Bien. Me he cagado. Vamos, Evans. Bien, Evans. Bien. Joder, cómo estamos. Estamos metiendo todos los triples. Y a lo mejor que sí llego a la A. Vamos. El problema es que... El problema es que en defensa estamos mal. O sea, nos la están metiendo todas. Sobre todo los pivots. Porque, claro, nuestros pivots son unos mierdas. No. Vamos. Fállala. Bien, bien, bien. Buen rebote, Rock. Vamos. Rebote defensivo. Ya estoy en la A. Vamos. Arriba. 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 Bien. Bien. Ojo, ojo. Que estamos a 7. Lástima de la canasta de Duncan. Porque si no, me hubiera llevado también la racha. Bueno, 13.6 asistencias. Estoy en mi media. Estoy en A. Serán dos partidos. Sí, aguanto. Dos partidos seguidos haciendo una A de valoración. Lo cual está muy, muy, muy bien. Aguántale. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Aguanta un poco más, Rock. Aguantada ahí a Ginóbili. Ojo que es muy bueno este. Ojo con el argentino. Uf. Vale, falta, falta de Gordon. Bueno, bueno, no pasa nada. Ahora Ginóbili, el compadre argentino falla uno. Bien, bien, bien. ¡Falso live! Ya sabías lo que iba a pasar. Bueno, déjame. Vale, vale. Bueno, nada. Estoy rojo, eh. Cuidado que estoy rojo. Estamos a 8. Vamos. Evans. Te veo. Buen pase. Venga, va. Un bloqueito ahí. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, eso ha sido fallo mío. Eso ha sido fallo mío porque le he dicho que se fuera para afuera en lugar de para adentro y entonces cuando le he querido pasar el balón, pues evidentemente él estaba para afuera. ¡Vamos! ¡Madre mía! Otro triple. Esto no es normal. Esto no es ni medio normal. Y estamos a 5. Atención, eh. No digo que vayamos a ganar porque es muy difícil porque ahora estos cabrones nos la van a meter. Pero, pero bueno, hemos demostrado una vez más. Que el canijo no sabe defender. Hemos demostrado que cuando juegan los titulares, todo va mejor. Contándome a mí como titular, claro, evidentemente. Mira todo lo que estoy sumando con el buen pase a Evans, ¿eh? Ahí está el bloqueo. Ahora sí. Ahora sí que no. Vamos, Stiemsma. Pásame. Pásame, Evans. Vale, bueno, bueno. Por lo menos la ha metido. Venga, 5 aún de nuevo. Momento. Rock, toca los ajustes del PC y no hagas más eso. Dejadme, dejadme. Que me gusta, me gusta haceros el suspense. Venga, estamos a 5, eh. Estamos a 5 y yo... Ya me extrañaba a mí que Parker no hubiera hecho nada hasta el momento. Era raro. Venga, buen pase, va. Devuélvenmela. Vamos. Es que defienden muy bien los hijos de puta estos. ¡Sí! Mira cómo defiendo. ¡Bum! ¡Vamos! Canasta 2 contra 1. Buena selección de tiro. Venga, 5 otra vez. Pero claro, tenemos que hacer por lo menos dos buenas defensas en las que no nos anoten. Vamos, Rock. 15 puntos. Pasa, pasa, bloqueo. Pasa, bloqueo. Aguántale, aguántale, aguántale. ¡No! Pero... Pero ¿cómo permitir anotar? ¿Cómo permitir anotar? Si estaba yo enganchado en un bloc. Venga, hombre, vete a la mierda. Bueno, es igual, va. No pasa nada. No pasa nada porque estoy en A negativo. Y yo creo que voy a mantenerme ahí. Ahora sí. Bien, bien. Buen pase, asistencia. Bien, 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 bien. A 6 el partido no lo vamos a ganar porque en los momentos importantes, pues estos cabrones de los buenos, ¿eh? Ginobili, Parker, Duncan. Yo creo que hay que hacer falta ahí, ¿no? Atención, Robo. Atención, 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 atención. ¡Bum! Atención, 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 que estamos a 4. Vamos, vamos. Stiemsma. Stiemsma estaba motivadísimo, ¿eh? Haz 5 mates en un partido. Falta, 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 falta. Falta. Buena falta. Buena falta, ¿no? Ah, no. La ha hecho Stiemsma. 17 puntos y 7 asistencias. No sé cómo es la falta intencionada. Hay un botón de falta intencionada. No sé cuál es. Venga, falta, buena falta. Ahí estoy ya con A de valoración, ¿eh? Estamos a 4. Es prácticamente imposible que ganemos, solo con que meta un tiro libre y ya está. Ahí no ganamos. Pero, oye, buen partido, ¿eh? Buen partido. Buen partido de los Pelicans. Mira, estoy rojo, me parezco un semáforo. Estoy rojo y naranja. Me falta el verde. Mírame, estoy naranja y naranja, rojo y naranja. Bueno, no sé ya ni cómo estoy. Arriba Stiemsma. ¡No! Stiemsma, no. Stiemsma, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho ahí? Bueno, oye, os he ofrecido un buen partido, ¿eh? Me diréis que no, ¿eh? Os he ofrecido un buen partido, ¿eh? Madre mía, qué mates del amigo... Del amigo Celic. Seis segundos. Me gustaría no perder la A que tengo. Me gustaría no perder la A que tengo. Buen pase. Ahí estamos. Y si lo meto... ¡Bú! ¡No! Bueno, mira, por lo menos A de valoración. He hecho un partidazo. Hemos remontado cuando yo estaba. Mira, mira, me ha dado la mano green y he hecho como... De 8... Venga, tomorro. 299 monedas, 7 jugadas destacadas. Un objetivo dinámico solo. Pero bueno, oye, yo creo que es un buen partido. Creo que es un buen partido, sinceramente. Estoy contento y a ver si... Por favor... Soy titular. Venga, una cinemática buena ahí. ¡Una cinemática buena ahí! ¡No! ¡Qué cabrones! Nada, pero nada, ¿eh? Nada. O sea, nada. Nada. Te jodes, te jodes y te jodes. Vale. Pues ya está. De camino al pabellón. En fin. Como ya os dije, estos días... Las próximas... Por lo menos esta semana no sé si voy a poder subir más vídeos. O por lo menos tan seguidos. Y hasta Jeremy Lin pediéndome otro doble doble. Es que nunca hago dobles dobles yo. Nunca los hago. No me los pidáis. Es trampa pedírmelo. Bueno. Parece que la remontada capitinada por Rock Celik no llegará a buen término. ¿Eh? No me lo creo. Un rebote. Venga, vete a la mierda. No podemos volver a perderse. En la próxima échate el equipo a la espalda. Pero si ya lo he hecho. Depende de ti. Si ya lo he hecho. Y aquí está. Bueno. Chicos. Que lo subiré cuando pueda. No lo sé. Ya seguidme en Twitter. Y ahí os explicaré cuando subo. También en Facebook. Notifico siempre. Y en Google Plus evidentemente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.